... ...a felicitar desde aquí, desde el Parque Empresarial de Santana... ...la actuación del Gobierno de Andalucía, en este caso concretamente... ...de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo... ...que ha sido capaz de resolver una situación complicada... ...para los trabajadores del servicio de cita previa... ...del Servicio Andaluz de Empleo... ...que gracias a la actuación diligente de la Consejería... ...no tendrán que abandonar ni el municipio de Linares... ...ni la provincia de Jaén para mantener su puesto de trabajo... ...como sabéis ya el secretario general del SAE... ...anunció el pasado viernes que la empresa adjudicataria... ...mantendrá no sólo el 100% de la plantilla... ...sus 25 puestos de trabajo en Linares... ...sino también la prestación del servicio... ...desde las instalaciones de esta ciudad... ...una vez más Ciudadanos, en este caso al frente de la gestión... ...de la Consejería de Empleo... ...cumple los compromisos a los que llega... ...ha sido capaz de aunar los intereses de la empresa... ...los intereses de los trabajadores... ...y del propio gobierno para prestar el servicio más eficaz... ...y mejor posible a la ciudadanía andaluza... ...han sido muchas... ...la reunión ha sido un trabajo intenso y duro... ...no vamos a negarlo... ...máximo... ...cuando trabajábamos con una licitación... ...y un pliego de condiciones... ...que ha sido elaborado por el Ejecutivo anterior... ...el Ejecutivo Socialista... ...en el que no aparecía ninguna reseña... ...no aparecía nada... ...que mostrase... ...que fuera una condición... ...sino cual en que el servicio se mantuviese aquí... ...ha sido el gobierno de la Junta de Andalucía... ...y la Consejería de Empleo... ...quien ha conseguido este logro... ...después como digo... ...de muchas reuniones... ...y un diálogo constante... ...con cada una de las partes... ...esto pone más... ...una vez de manifiesto... ...este logro pone de manifiesto... ...que el empleo... ...es un elemento... ...un objetivo fundamental... ...para Ciudadanos... ...y para el gobierno de Andalucía... ...y lo va a seguir siendo... ...y precisamente el empleo aquí... ...en la ciudad de Linares... ...por el cual estamos trabajando... ...de forma unánime, de forma unada... ...tanto el Ayuntamiento... ...con el alcalde Raúl Caro al frente... ...como desde el gobierno de Andalucía... ...para atraer inversiones... ...que hagan mantener... ...y fortalecer el tejido... ...empresarial e industrial de Linares. Por parte, por parte del Ayuntamiento de Linares... ...nos gustaría, pues bueno... ...dar las gracias por las dos buenas noticias... ...que nos trasladó el Secretario General de Empleo... ...el pasado viernes 14... ...en la ciudad de Linares... ...en primer lugar, por supuesto... ...el mantenimiento en Linares... ...del servicio de cita previa del SAE... ...con sus trabajadores al frente... ...y por supuesto... ...y para nosotros también muy importante... ...nos vino a certificar el calendario... ...de actuación y de publicación... ...de la convocatoria... ...de los planes de empleo... ...planes de empleo que para la ciudad de Linares... ...han sido muy importantes durante el 2019... ...y pretendemos que sigan siendo igual de importantes... ...durante el 2020... ...por poner un poco en antecedente a todo el mundo... ...estos planes de empleo durante el 2019... ...han permitido al Ayuntamiento de Linares... ...poder contratar a más de 350 personas... ...para trabajar en los distintos servicios... ...del Ayuntamiento de Linares... ...y nuestra intención por supuesto... ...como se trasladó en el Pleno de Presupuestos... ...de hace dos semanas... ...es mantener este programa durante el 2020... ...para ello la Administración Municipal... ...ha hecho su trabajo... ...dotando presupuestariamente... ...la posible cofinanciación... ...que pudiera contraer la solicitud de estos programas... ...y bueno y asegurando de esta forma... ...que durante el 2020 se puedan solicitar... ...estos fondos europeos... ...para ayudar a la inserción y a la mejora sociolaboral... ...de todos los linarenses... ...es coincidente, como bien dice mi compañera Mónica... ...la actividad y el trabajo en materia de fomento del empleo... ...desde la Junta de Andalucía... ...y el Ayuntamiento de Linares... ...coincidente la planificación y el cronograma de trabajo... ...entre las dos Administraciones... ...ya que ahora mismo nos encontramos finalizando... ...el programa del 2019 de contratación de emplea... ...y de esta forma en el momento en que lo justifiquemos... ...podremos implementar la solicitud del 2020... ...para ello en esa fecha... ...el presupuesto del Ayuntamiento de Linares estará en vigor... ...y estaremos en disposición de poder desarrollar esta solicitud... ...para poder disfrutar de estos fondos europeos... ...a lo largo del 2020... ...que es lo que nosotros perseguimos. Gracias por ver el video.